Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como recuperar y reactivar mi cuenta de Uber o Uber Eats si ha sido bloqueada o se me ha olvidado la contraseña. Uber es el servicio que muchas personas usamos para transportarnos de forma económica y con una excelente calidad. Es un servicio que se encuentra disponible en muchos países y es que para muchas personas es una manera de transportarse ahorrando algo de dinero. Pero el problema viene cuando te encuentras con la sorpresa de que te han cerrado tu cuenta de Uber. Y esto puede ser un dolor de cabeza. Y por eso mismo en el video de hoy veremos como recuperar tu cuenta de Uber de una manera bastante sencilla. Dicho esto, comencemos. Pues bien, antes que nada existen muchos motivos por el cual pueden cerrar tu cuenta de Uber. Aunque esto déjame decirte que es bastante raro, ya que sucede más que todo con los conductores. Pero en caso de que seas una desafortunada persona a la que le hayan borrado su cuenta de Uber, déjame decirte que ya solamente queda ponerte en contacto con el soporte de Uber. Para de esta forma presentar tu caso y que ellos te den una solución. Para ver si de esta manera pueden recuperar tu cuenta. Aunque ya te digo de antemano que esto es un proceso bastante difícil. Pero que en ocasiones, si intentas ponerte directamente en contacto con ellos, es probable que puedas recuperarla. Pero en el caso de que seas un conductor de Uber y te hayan cerrado tu cuenta, es muy probable que se deba a alguna clase de problema que tuviste con un pasajero. O también puede ser a algún proceso que no fue concretado. Y como en el caso anterior, déjame decirte que también deberás ponerte en contacto con el soporte de Uber. Ya que ellos no disponen de un método para poder recuperar tu cuenta. Por lo que si quieres intentar recuperar tu cuenta, la única opción que tienes es ponerte en contacto directamente con ellos. Aunque si en tu caso simplemente olvidaste tu contraseña, esto sí es mucho más sencillo. Ya que simplemente al momento de iniciar sesión le das a, olvidé mi contraseña. Y acá ya depende de los datos que hayas agregado. Aunque lo más probable es que hayas agregado tu número de teléfono o tu cuenta de Gmail. Aunque en ocasiones también puedes iniciar con tu cuenta de Facebook. Por lo que sería mucho más sencillo recuperar tu cuenta. Ya que este tipo de recuperación de cuentas simplemente te enviarán un código tanto a tu número telefónico o a tu correo electrónico. Debes ingresarlo cuando te lo pidan y listo. Entrarás en el proceso para crear una nueva contraseña. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.